57 años en Atizapán de Zaragoza, Roberto García Martínez. Tal vez estoy percibiendo mal, pero yo creo que la descentralización sí traería beneficios, aunque sea a largo plazo. Para empezar, ya no habrá tanta gente en la zona metropolitana, que fomentan el tránsito y por ende la contaminación. Hay mucha pobreza en provincia, y eso llevará empleos a estas zonas. Y no todo concentrado aquí. Yo creo que aunque tarden los beneficios, serán muchos, y se tiene que hacer. A ver, a ver, que tarden los beneficios, urgen beneficios, urgen beneficios. Y luego, estamos aquí viendo lo negativo y lo positivo. Y lo positivo, según su manera de ver, tardará mucho tiempo en aparecer. No, es que es una idea cantinera. De veras, alguien dice, ¿cómo le hacemos? Pues es que hay que sacar todas las secretarías de la capital y ahora, ¿qué hace Marina en la Ciudad de México? Bueno, pues, lo que haría en Veracruz, que dejaría totalmente sin apoyo al Océano Pacífico. Es una puntada de cantina. Ahora, el tamaño de la Ciudad de México no se debe a que aquí estén las dependencias públicas. Sino que aquí se genera la mayor cantidad de empleos de todo tipo. Y es una fracción mínima la de empleos públicos que representan estas dependencias, la presencia de estas dependencias. Hay instalaciones para ellas, hay tradición para ellas, hay lugares donde pueden funcionar sin gastar más dinero. Bueno, lo que se pide ahora es sacar a una fracción, que no es ni el 10% de los empleos que hay en la Ciudad de México, y dificultar y hacer costos en la administración pública, en todo el país. No es ni el 3% de los empleos. Pero yo le pregunto, ¿por qué cree usted que los corporativos de los grandes bancos están aquí? Que las empresas transnacionales que llegan a instalarse en México buscan el Distrito Federal. Solo las que están en Monterrey o en Guadalajara o esas, ¿a poco van y se van a la provincia? No, buscan Monterrey, las más importantes, cuando tienen una sede ahí, en ningún lugar ha funcionado. Que saquen las oficinas de gobierno porque ya se ha intentado en el mundo, y en ningún lugar se vacía la ciudad. Nunca ha funcionado. Al revés, sigue migrando la gente hacia la ciudad, porque los empleos están aquí. Yo conozco un único caso en que la capital del estado no reúne tantas oficinas porque no hay espacio. Hay puras montañas. Y entonces, como las montañas y el terreno está muy raro, pues dijeron, llévenselos para allá aquí a 45 minutos. Y todo el mundo piensa que esa es la capital. Cuando la otra tiene un valor histórico y la gente va de paseo y todo. Y ese es el centro. Bueno, dénse cuenta de que en Guanajuato solo está el gobierno del estado y el municipio y las principales autoridades eclesiásticas. Y párale de contar, porque no hay espacio. Cuando se juega béisbol, hay un diamante pequeñito, en donde ni siquiera para tribunas hay lugar. Y cuando la selección de Brasil vino a un campeonato mundial en México, escogieron ese lugar. Y apenas en un espacio tan pequeñito que chocaban unos contra otros, pero ahí estuvieron muy a gusto, por otras razones. Esa es la característica de Guanajuato. Que se ha empeñado incluso turismo. Es la principal oficina que existe estatal. Se ha dedicado a pintar las casas. A tener espacios de pasto, como prados, ¿no? Y luego han impedido, como en otras partes, Taxco y San Miguel de Allende, y creo que Zacatecas, en donde no hay letreros luminosos y modernos. Se respeta cierta arquitectura que conserve las cualidades del lugar. ¿Y qué te contesta la gente? ¿León? Sí. Todo el mundo, incluso como señalabas, Marielic, cree que la capital de Guanajuato es León. Yo tengo una duda. Por ejemplo, yo que no tengo nada, que requiero de un trámite en una institución y ya se la llevaron a Veracruz. Y así como se portan las personas que están detrás de esas independencias, que llegas y te piden, tráigame tal documento. No, pues que tú pides una lista y te vas confiado que llevas todo. Resulta que te falta esto, que te falta el otro. Pero te imaginas qué relajo va a ser para mí tener que ir diez veces a ese estado y que todavía me falte algo y que es un relajo. Mira, sucede en otro terreno, en el médico, por ejemplo. Vienen desde Sonora o desde Chiapas, desde los lugares más lejanos. Daños que los médicos pueden solucionar. Entonces, traen a sus pacientes y los instalan en cualquiera de los hospitales con grandes recursos para ser atendidos. En algunos hasta hay manera de recibir huéspedes de esos que vienen desde tan lejos y que no traen dinero para pagar un hotel o una casa. Entonces, han nacido... Aquí nos habló María Victoria, ¿se acuerdan? Sí. Nuestra madrina, de una institución así que se creó espontáneamente para apoyar a esos niños, creo que eran, que venían a recibir tratamiento y cuyo familiar tenía que estar ahí para percibir exactamente cuál era el avance del tratamiento. Sí, porque no solamente se reduce a niños, también adultos que tienen enfermedades crónicas, que requieren de tratamientos muy largos. Las personas tienen que buscar albergues porque vienen de poblaciones tan lejanas. Llegas a ver, a mí me tocó vivirlo en el hospital 20 de noviembre, recibía gente de Chihuahua, de Chiapas, de Veracruz. Y de Veracruz, decirte, rancherías, personas que tienen los recursos económicos muy escasos y tenían que permanecer en la Ciudad de México a veces hasta meses con el familiar, porque tiene que haber un familiar responsable del paciente. Ese sería el problema de la tramitología, en donde somos especialistas los mexicanos porque te hacen desfilar por ventanillas. La uno, la nueve, la seis, la ocho, etc. Sara Rodríguez, un saludo a todos en el programa. Me encantó la frase idea cantinera. Besos a Mario.